El olor a manzana, el sabor a lechón, el color de la Navidad Gózalo con Telenor Navidad con Telenor Cuánto moro y cuánta picadera, cuánto moro y cuánta picadera, cuánta ensalada, cuánto pantelera, cuánta ensalada y cuánto pantelera Navidad con Telenor Pera y manzana, vino y ron Pera, manzana, vino y ron Un ponchecito, pavo y lechón Un ponchecito, mi hermano, un pavito y lechón Navidad con Telenor Mi puerta gente, mi puerta pasa, mi puerta marca de vieja, qué es lo que pasa Mi puerta gente, mi puerta pasa, mi puerta marca de vieja, qué es lo que pasa Está bien, yo te lo diré, está bien, yo te lo diré, lo que pasa es, con él se busca a pie, lo que pasa es, con él se busca a pie Mi puerta gente, mi puerta pasa, mi puerta marca de vieja, qué es lo que pasa Mi puerta gente, mi puerta pasa, mi puerta marca de vieja, qué es lo que pasa Alegría, sabor, alegría, sabor Para ti, Navidad con Telenor Alegría, sabor Alegría, sabor Para ti, Navidad con Telenor Navidad con Telenor Aunque digan que soy un muchachito Aunque digan que soy un muchachito Voy a comer gomita, ya manja y coquito Voy a comer gomita, ya manja y coquito Navidad con Telenor Navidad con Telenor Navidad con Telenor